Gracias Y en la misa del carrer Y a mí el sol le ponen Y se les maleciendo Es que un digo en todo Y no digo en res Us critiquen a los jóvenes Y a los tres van señalando Y es que no es donde encontrar Que arriba el primer El que esposa la van Y aunque entanquen la boca Y no dicen hablar Siempre quedará algo Que le diga a la gente Que este fas de esperar Y una canción Y un go de di Para matar el aborrimen No fases gas De lo que el puga Dir la gente Estás quedándote con Markey Que alza la vista Y no me aburres No pienses que te voy a chillar El centenar Y no me aburres Y no me aburres A los tres dones Viajará por el vent Pasará por mil lengües sin arribar a tu enseñante les deyes el dirán que eres pobre y que estas gente ley trobarán mil excusas para condenarte a arrancarte la piel y aunque tanque la boca y no te dejes hablar siempre quedará que le diga la gente que este para esperar y una canción y un no debil que la mata el aburrimiento cuando fases ganas de lo que el puja de el placer que estas quedando que coma que y alza la vista y no reorres no penses que te volchillar del ser temes y una canción de lo que el puja de la gente que estas quedando como a ti y alza la vista y no reorres no penses que perconciar presentenme a ti que la mata el aburrimiento y no reorres que la mata el aburrimiento y no reorres a más de 15 años Erem un grupo de gente que nos costaba cantar pero el pain fue límite y comenzó a sonar y una estrofa per así y una letra per allà y en chiaro més de jesmins els compassos van marcant i darrere del teló i en les cames tremolant se m'ha oblidat la cançó quanta gent que tinc davant i amor si me la colia brotava el nostre cantant lo que no pasa en un día no pasará en sentar no pasará no pasará no pasará no pasará en sentar no pasará 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!